Hoy, a Ciudad Vidal voy Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me encuentre lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y algún día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre acento y sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riegalas con tu amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te llegue al altar Como no compré la vida, reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si el día que me muera yo, solo quiero que me guardes junto ayer de tu corazón Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me encuentre ausente no te dejo de querer Con reno es amor Blankers En el parque de una plaza birma con un parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado Paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paro a parolito Y para que lo goce Todas las chicas sabrosas Mami En el parque de una plaza birma con un parolito En el parque de una plaza birma con un parolito Y un muchacho enamorado Y un muchacho enamorado Paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paro a parolito Se rompe el paro a parolito Con parolito Se rompe el paro a parolito Se rompe el paro a parolito ¿Y qué pasa con esta cumbia? ¿A poco ya se acabó? Pues unos dicen que sí, y otros que también. Se rompió el pinche faro, cabrón. Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí. Lo que por mí, tú sufriste. Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar. Lo que por mí, tú perdiste. ¿Y qué culpa tengo yo? Si a ti nunca te gustó, mi manera de querer. Si yo soy hombre, ya ves, y tú no supiste ser lo que debes ser, mujer. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba. ¿Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo. Y échale playas. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba. ¿Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, tú a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, tú a mí me sales debiendo. Me gustan las abajeñas, por altas y delgaditas, se bañan, luego se arreglan, y así se ven más bonitas. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida, tú habías de ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida, tú habías de ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida, tú habías de ser mía. Mariquita mi alma, tú habías de ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida, tú habías de ser mía. Mariquita mi alma, tú habías de ser mía. Mariquita mi alma, tú habías de ser mía. Mariquita mi alma, tú habías de ser mía. Otra vez me agarro el diablo Esto fue la amanecida Otra vez me agarro el diablo Esto fue la amanecida Yo no lo tenía planeado Pero estoy pa' lo que digan Ya saben que siempre jalo Cuando se habla de bebidas Para empezar el bonito No necesito un motivo Este mundo es muy bonito Y la vida es un suspiro Si eres pobre o si eres rico Se te acabará el corrido Quiero escuchar las guitarras Y que me toque la banda Un draguito de bucanas A remojar la garganta Vayan llamando las damas Ya no más Esto nos falta Lo que me sobra es la lana Y las crudas no me espantan Y échale bonito con bachada Otra vez me agarro el diablo Ya me siento bien arriba Mi cartera es mi respaldo Siempre la traigo surtida El dinero es pa' gastarlo Porque el guardado se oxida Que rotum de los corridos Y que muera el sentimiento El mundo es pa' los vivos Para que perder el tiempo No más me falta un suspiro Para andar al cien por ciento En el cenizca amada Vamos a hacer un desmadre Al fin la vida se acaba Y nada voy a llevarme Cántenme raya marcada Flor hermosa que no falte Que suene fuerte en los players Que esto va a descontrolarse Una palomita De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las sombras de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su nidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque el dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su nidito Y puro player En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomito Muy lejos del palomito Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su nidito Currucú, currucú Que volviera su nidito Currucú, currucú Música Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden Los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado Despreciado Me voy Despreciado Milmente por ti Cuando quieras volver No hallarás otro encuentro de mí Y por los players Música 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 Dios sabe Dios sabe Demandar Un castigo Para mi venganza Para que ruedes Perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas Para que vengas Para que vengas a verme Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte Nos junte pa' siempre Pa' siempre Pa' siempre mujer Despreciado Me voy Despreciado Me voy Milmente Por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo No hallarás de mi Música Música Ya para qué Seguir amando, seguir queriendo Ya para qué Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes no tiene caso Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Cuando te vi, por vez primera yo mi cariño a ti te entregué Hoy que no estás, sufro tu ausencia y me está matando este gran dolor Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy, mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy, mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy, si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Y con los días y las noches solo pensando en ti Niña bonita, linda princesa, me he enamorado de ti No puedo olvidar tu sonrisa, es el día que te conocí Con una mirada le echaste mi alma y en ese momento me enamoré de ti Y no puedo más, no puedo más estar sin ti Te necesito vida mía para vivir Me cautivaste desde el día que yo te di Me gustas mucho, quiero que seas para mí Todo mi cariño es tuyo, te lo doy mi amor Mi linda princesa, te amo Con todo mi corazón Y como te quiero princesa La dios Contigo Mis ojos y tu boca, me gusta todo de ti Eres perfecta Eres perfecta, como una diosa No puedo vivir sin ti Espera que le dieras un beso Y tenerte muy cerca de mí Y hacerte un mil cariñitos Y así suavecito Sentirte junto a mí No puedo más, no puedo más estar sin ti Te necesito vida mía para vivir Me cautivaste desde el día que yo te di Me gustas mucho, quiero que seas para mí Todo mi cariño es tuyo, te lo doy mi amor Mi linda princesa, te amo Con todo mi corazón Me tiraste un quinto piso y la gorra no se me cae 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 Iré gustándola para el mundo Los La gorra no se me cae 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 Mi garrotera y la gorra no se me cae Me engancho de un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae 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 Y para todos los chiquitines En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que quisiera Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo te tengo pensado Me castigaría, mi señor, con la guacharanga Me castigaría, mi señor, con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, mi señor, con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, mi señor, con la guacharanga ¡Ahí, ay, 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 ay? ¡Prujita! ¡Horrible! ¡Ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! Blayas de Sanclá Muchas cosas me regaló Dios, y le estoy yo muy agradecido Porque me dio un tesoro tan grande, que sin él no lo habría conseguido Me refiero a ti, hijito querido, tú eres mi tesoro, mi regalo divino Desde niñito Para mí fue un regalo del cielo, el día que tú llegaste a mi vida Hijo mío, yo te quiero mucho, sin ti yo no soy nada en la vida Nunca olvides que cuentas conmigo, en buenas y en malas estaré contigo Mientras Dios me deje estar con vida, y si no desde el cielo te cuido Y que viva la tierra que hay en este paisano A mí me gusta cantar, cuando tengo que decir, yo canto por disipar y cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar, cuando tengo que decir, yo canto por disipar y cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Guerrero, esa es mi región, sus mujeres son de honor Te roban el corazón y lo pagan con amor Te roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, en ese ritmo sin igual, que viva tierra caliente en sus modos de gozar Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí, lo que por mi tu sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, lo que por mi tu perdiste Y que culpa tengo yo, si a ti nunca te gusto, mi manera de querer Si yo soy hombre, ya ves, y tu no supiste ser, lo que debes ser, mujer Que fácil es saber, cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar, si nunca me diste nada Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tu andas diciendo Las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo Y échale playes Que fácil es saber, cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar, y de una vez aclarar, con lo que tu andas diciendo Las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo Las cuentas ven a salvar, verás que en vez de cobrar, tú a mi me sales debiendo Y que viva la tierra y ambiente paisano A mi me gusta cantar, cuando tengo que decir Yo canto por disipar, cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente nos da Que viva tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente, sus modos de gozar En sus modos de gozar Guerrero, esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y lo pagan con amor Guerrero, esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y lo pagan con amor Tierra caliente nos da Ese ritmo es inigual Que viva tierra caliente En sus modos de gozar Tierra caliente nos da Ese ritmo es inigual Que viva tierra caliente En sus modos de gozar En sus modos de gozar Yajuya Que cada quien agarre la suya, muchachos Y que baile bonito ese caballo Y compas de Saragoyo ¡Éltele! Bonita es esa mujer No me canso de admirar Tierra caliente nos da Ese ritmo es inigual Que viva tierra caliente En sus modos de gozar En sus modos de gozar Tierra caliente nos da Ese ritmo es inigual Que viva tierra caliente En sus modos de gozar 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 ¡Suscríbete! Ya para qué Ya para qué Seguir amando Seguir queriendo Ya para qué Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy, si tú no vienes no tiene caso mejor me voy Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Cuando te vi, por vez primera yo mi cariño a ti te entregué Hoy que no estás, sufro tu ausencia y me está matando este gran dolor Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Mejor me voy, si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Mejor me voy, si tú no vienes, si tú no vienes, si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Con reno es amor, Blankers En el parque de una plaza dijo un parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado a tu patito Quiso ver todo apagado y rompe el paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro, parolito Y para que lo gocen todas las chicas sabrosas En el parque de una plaza dijo un parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro, parolito Paro, paro, parolito, paro, parolito Paro, parolazo, paro, parolazo Paro, parolito, paro, parolito Paro y parolazo, paro, parolazo Se rompió el paro, se rompió el paro, se rompió el paro, 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 parolito Se rompió el paro, se rompió el paro, se rompió el paro, paro, parolito ¿Y qué pasa con esta cumbia? ¿A poco ya se acabó? Pues unos dicen que sí, y otros que también Se rompió el paro, 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 cabrón Y una vez más, los players Clotero a la bola, que sigan, que sigan, que sigan la bola Que mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Mírate los perros, que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y gózalo Mami 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 Y para todos los chiquitines Y chiquitinas En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo te tengo pensado Me castigaría Sí, señor Con la huacharanga Como no Me castigaría Sí, señor Con la huacharanga Como no Me castigaría Sí, señor Con la huacharanga Como no Me castigaría Sí, señor Con la huacharanga Me castigaría, sí señor, con la huacharanga Me castigaría, sí señor, con la huacharanga Trujita, horrible Muchas cosas me regaló Dios Y le estoy yo muy agradecido Porque me dio un tesoro tan grande Que sin él no lo habría conseguido Me refiero a ti, querido Tú eres mi tesoro, mi regalo divino Desde niño alegraste mi vida Siempre ha sido mi mejor amigo Juntos vamos luchando en la vida Y tristezas te hemos compartido Nos reímos y a veces lloramos Pero soy feliz porque estás conmigo Para mí fue un regalo del cielo El día que tú llegaste a mi vida Hijo mío, yo te quiero mucho Si ni yo no soy nada en la vida Nunca olvides que cuentas conmigo En buenas y en malas estaré contigo Mientras Dios me dejé estar contigo Y si no desde el cielo te cuido Eres mi orgullo Eres mi orgullo Hijo de mi corazón Dios bendiga tu destino Si un día ya no estoy en este mundo Mi recuerdo llevarás Cuidándote en tu camino Aún recuerdo tus primeros pasos Qué feliz siempre he sido contigo Orgulloso me siento en la vida Si has mico y tenerte conmigo Eres bueno, cuida mucho a tu madre Que también por ella llegaste conmigo Para mí fue un regalo del cielo El día que tú llegaste a mi vida Hijo mío, yo te quiero mucho Si ni yo no soy nada en la vida Nunca olvides que cuentas conmigo En buenas y en malas estaré contigo Mientras Dios me dejé estar contigo Y si no desde el cielo te cuido Música 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 Música